Oh, la pizza Shokas Es que yo la sigo llamando la pizza Dante Pero ahora ya es la pizza Shokas Mirad, Dios Oh, Dios El sabor a Jesús Por fin he probado un trozo del cielo Dios Hoy necesitaba una Dante Los días en los que estoy un poco triste me pido una Dante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estoy triste me pido una Dante O sea, todos los días me la pediría Dios Qué rica, papi